Y bueno, regresamos con más información entre pues lo último que ha acontecido es el hecho de que pues los buses han sido, los pilotos de los buses han sido atacados, Gadiel. Ayer precisamente a esta hora dábamos la información de un bus interno en el departamento de Zacatepeque. Las rutas cortas. Rutas cortas en el departamento de Zacatepeque fue atacado y donde pues podíamos observar pues una persona fallecida y lastimosamente pues muchos tienen miedo de subirse a estos buses, tanto los usuarios como también los pilotos de continuar dando este servicio. Por supuesto, Julio Vázquez nos tiene un informe respecto de cómo está la situación, tanto a nivel interno, digámoslo así, en el área de Antiguo Guatemala y sus alrededores, como los buses que llegan hacia este punto. Vamos contigo, Julio, buenos días. Muy buenos días, Heidi, Gadiel y a todos los televidentes de TN23 que están en sintonía de este noticiero a esta hora de la mañana. Nosotros ubicados en mediaciones del trébol, pues queríamos verificar si las rutas a la Antiguo Guatemala pues estaban funcionando con normalidad y pues sí, están trabajando con total normalidad, pero lo que exigen es seguridad. Ya que ayer, como ustedes lo mencionaban al inicio de este enlace, pues hubo un ataque en contra de un piloto de una ruta que es interna de la Antiguo Guatemala, que es local la ruta y pues consecuencia de eso perdió la vida un piloto. Todo apunta que es por las extorsiones, pero esto también podría haber afectado pues las rutas que se dirigen de la ciudad capital a la Antiguo Guatemala y viceversa. Pero nosotros hemos indagado en ese sector para conocer si hay seguridad o no, si hay temor o no de los pilotos y pues la respuesta fue sí, ahí exigen la seguridad, exigen que policías nacionales civiles se suban a las unidades, pues que los respalden y así tener la tranquilidad de llegar hasta su destino. Han solicitado que la policía pues esté al resguardo de estas unidades, que sea para el occidente también un usuario dice de que las rutas que exaltan también son asediadas por constantes extorsionistas y que les solicitan el pago o si no, les van a quitar la vida a los pilotos. Así es que nosotros hemos estado acá y hemos observado que ninguna unidad lleva Policía Nacional Civil. Recordemos que a través de TN23 hemos evidenciado que pues los pilotos de estas unidades han solicitado en reiteradas ocasiones pues que tenga la PNC una presencia dentro de estas unidades para ir con pues seguridad. Vemos que en este momento precisamente va un agente de la PNC de esta unidad de el servicio de Ciudad Quetzal, van dos PNC dentro de estas unidades. Como vemos esas unidades sí tienen seguridad y la seguridad también la solicitan los de la ruta al Antiguo Guatemala y al Occidente. Sí es importante mencionar que hay algunas unidades que tienen PNC, así de que el llamado es para que se pueda hacer pues una unidad especial para poder resguardar estas unidades y darle esa seguridad al usuario que tanto lo necesita. Así de que estas unidades, esta precisamente la que se dirige Ciudad Quetzal, sí llevaba PNC dos al frente. Vemos que pasa la otra, pues esta no se ve por los vidrios porralizados que tiene la unidad, pero sí hay resguardo. Entonces para estas unidades, para la antigua de lo que hablábamos, medularmente por el ataque de ayer, pues no tienen seguridad y eso pues da miedo, da psicosis por parte de los pilotos, ayudantes y también usuarios. Estamos viendo que, bueno, el hecho de que vaya un agente de la PNC de alguna forma sí da seguridad, pero como tú comentas, Julio, a la vez pues crea cierto temor porque el ver a un agente dentro del bus o en las afueras de las paradas es porque allí no hay nada seguro. Es porque allí hay algo, Julio. ¿Qué expresan los ciudadanos? ¿Qué expresan los guatemaltecos que deben subirse a este transporte? Gedi, te comento que pues ellos dicen que necesitan la seguridad, que ellos quieren el respaldo de la Policía Nacional Civil. Y vamos a ver una imagen que está suscitando a esta hora. Pues dos agentes de la Policía Nacional Civil con un patrullaje a pie se dirigen a donde está la estación de buses, o sea, donde están las paradas de estos buses que se dirigen al occidente, también Ciudad Quetzal. Vienen los dos policías y esto en cierta forma les da seguridad a las personas. Ellos lo que quieren es sentirse respaldados por la Policía Nacional Civil y que esto les dé seguridad tanto para caminar por este sector como también para subirse a las unidades porque se dirigen hacia su trabajo, su hogar. Y vemos a través de las imágenes de mi compañero Pedro Calel, pues como los dos agentes de la Policía Nacional Civil se hacen presentes en este momento. Van a estar verificando que todo circule con normalidad y también para evitar cualquier asalto, cualquier atraco que pueda suscitarse en cualquier momento en este sector. Así de que la presencia de la Policía Nacional Civil es importante. Muchas veces se critica a los agentes o a la institución, pero la mayoría de gente se siente respaldada al tener a la Policía Nacional Civil como resguardo y también garantía de su seguridad. Como tú lo decías, si hay policías es porque hay algo malo, porque está cedeando la delincuencia, pero esto lo combate y así los ciudadanos pues comienzan a tener la credibilidad ante la institución y es muy importante eso. Pero sí nos decía alguien fuera de cámaras, porque como hay psicosis, como hay miedo por parte de los usuarios, pues nos decían que necesitaban seguridad y más en esta época del año que se incrementan las extorsiones, que se incrementan los asaltos y luego pues a los perjudicados son todos los guatemaltecos. Muchas gracias.